Amiga Amiga, no quiero decirte amiga Que muero día con día Y voy tratando de expresar Amiga, es verdad que te amo amiga Sin embargo nuestras vidas No se pueden fusionar Amiga, es cierto que compartimos Tantas cosas los dos vivimos Que nunca se olvidará Amiga Amiga Vas sin embargo a tus adentros No hay los mismos sentimientos Y tú nunca me amarás Amiga mía Amiga 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 Sabes cuánto te amo amiga Pero la verdad amiga Me quisiera resignar Amiga Aunque yo lo intente amiga No importa cuánto yo te diga Tú a mí nunca me amarás Amiga Amiga Es cierto que compartimos Tantas cosas los dos vivimos Que nunca se olvidarán Que nunca se olvidarán Amiga 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 Gracias.